Si de repente así eres tú No te importó la gente, fuimos dos Solo escuché tu voz Así siempre eres tú Y así soy yo Y aunque fue pronto para hablar de amor Lo siento pero no pude esconder Lo que es tan fácil ver Así siempre fui yo Me diste un beso Y te confieso que hay Tan solo era un segundo Me devolviste el mundo Por eso quiero más, quiero más, quiero más Con tu mirada Sin decir nada Me dejas de callar Perdida enamorada Por eso quiero más, quiero más, quiero más No me dejas aroma en tu piel Deja que me enduce los labios Despacio me pierda en tus besos de miel Sedúceme Y dale las lindas al corcel del deseo y seré fiel A las ganas de entregarme tu ser Y te haré mi mujer Muchas veces te haré mi mujer Ay, desde que te vi Me invadí una gran sensación Fue como una extraña emoción Como mariposas que buscaban flores de color en mi corazón Fue como una lluvia de amor Me hace cuanto era una ilusión Y en tus aguas perdí la razón Me diste un beso Y te confieso que hay Tan solo era un segundo Me devolviste el mundo Por eso quiero más Te quiero más Te quiero más Con tu mirada Ay, ay, ay Con tu mirada Sin decir nada Ay, ay, ay Ay, sin decir nada Me dejas de callar Perdida enamorada Por eso quiero más Te quiero más Te quiero más Solo en un segundo Me devolviste el mundo Por eso quiero más Te quiero más Te quiero más Tú Llegaste de repente Así eres tú No te importó la gente Fuimos dos Solo escuché tu voz Así siempre eres tú Me diste un beso Y te confieso que hay Tan solo era un segundo Me devolviste el mundo Por eso quiero más Te quiero más Te quiero más Con tu mirada Ay, ay, ay Sin decir nada Ay, ay, ay Sin decir nada Me dejas de callada Perdida enamorada Por eso quiero más Te quiero más Te quiero más Te quiero más Te quiero más Me dejas de callada Gracias.